Hoy le voy a hacer un análisis a Jason Bores, de la primera hora de Jason X, ya que he visto que no toman en cuenta esta versión para los análisis o versus, y pues decidí hacerlo. Este video también es por los 300 suscriptores, muchas gracias por su apoyo. Bueno comencemos. Historia. ¿Eh? Pues, en el año 2008, Jason es capturado por unos militares, curiosamente ahora teniendo cabello, pero se escapa de donde estaba preso, mata a algunos militares, pero logra ser encerrado en una cámara de criogenización por una chica, siendo congelado hasta el año 2455, donde sería rescatado por un equipo de exploración, es llevado a una nave espacial, donde despertaría, listo para iniciar su matanza nuevamente. Fuerza. En fuerza, Smuro, pudo golpear a un soldado, después agarrar a otro soldado, mandó a volar a ese mismo soldado, pudo asfixiar a un soldado con una cadena, mandó a volar a una persona, de paso llevándose una puerta de metal, atravesó una puerta de metal con su machete, también encajándoselo a una chica, estampó la cabeza de una chica hacia una mesa, destrozándola, aunque ésta estaba hecha hielo, anteriormente fue capaz de someter a esa misma chica fácilmente, atravesó el estómago de un chico con su machete, le quebró los huesos a un chico sin nada de dificultad, golpeó a un soldado, haciéndolo caer por un puente, sometió a un soldado con facilidad, para después quebrarle y doblarle el cuello, estampó repetidas veces a una persona en un circuito eléctrico, atravesó una puerta de metal de un golpe, para luego atravesar a un soldado fácilmente, rompió una ventana de vidrio con solo pasar sobre ella, le cortó el brazo a un monstruo, aunque esto creo que no fue real, le encajó su machete a un androide, aunque esto no la afectó, y pudo tirar a una persona con facilidad. El futuro viene hoy, hay un nuevo mañana brillo en el camino, un día de inventos está en la mano, es una tierra de misterio futurista, su resistencia, es sobrehumana, aguantó varios balazos de una escopeta, y este solo retrocedía, un balazo, que lo empujó así a la cámara de criogenización, soportó un fusilamiento de parte de un arma futurista, soportó ser empalado por una especie de grúa, que una persona se abalanzara sobre él, múltiples golpes de un soldado, que debe de poseer experiencia en el combate cuerpo a cuerpo, soportó una apuñalada en el hombro y este ni se inmutó, que un androide le volara uno de sus brazos, y que le volaran una de sus piernas, luego le dieron en la cabeza con una arma potente y este murió. En desplazamiento, solamente se le ha visto caminar. En reacción no demostró nada. En combate, este es capaz de matar a soldados, que seguramente tengan entrenamiento, sin que reaccionen o que se defiendan. En inteligencia, no se destaca bastante, aunque no es ningún imbécil, ya que este se pudo escapar de donde estaba preso sin que se dieran cuenta, es sigiloso, sabe usar sus armas, y pudo reconocer su machete original. Y hasta aquí el análisis a Jason Bore es de la primera hora de Jason X. Y, les agradezco por haber llegado a la cantidad de 300 suscriptores. Reconozco que esta no es una cantidad masiva, o exorbitante. Pero al menos, he llegado a esta cantidad por cuenta propia, sin ninguna promo, spam, o sub por sub en el primer video de Youtube. Agradezco a los que me han apoyado a lo largo de la historia de mi canal. Bueno, nos vemos en un próximo video, adiós.